¿Qué es la felicidad? La verdad es que, felicidad, la verdad es que el ingreso a la provincia ha sido muy sentido, muy llegador para todos nosotros que llevamos varios días lejos de nuestras casas. Un cálido y afectuoso recibimiento de los vecinos de Merlo, familiares, autoridades, personal del Cuerpo Activo de Bomberos Voluntarios del Cuartel de Merlo. Bueno, la verdad es que estamos, gracias a Dios, sanos y salvos todos, que eso es lo importante. En el regreso la verdad es que ha sido muy sentido, muy tranquilos ahora. Fueron días de un trabajo bastante importante por nuestro personal, en donde pusieron, como siempre, toda su pasión, toda su buena voluntad de poder llegar a extinguir el incendio donde, la verdad, que lamentablemente ocurría en la provincia de Corrientes. La verdad es que realizaron una labor fenomenal y la tarea que se les encomendó se pudo cumplir como objetivo. Gracias a Dios, ellos están bien, ya de regreso a sus respectivos hogares y eso para nosotros, desde el lado, desde la Federación Sanluiseña de Bomberos Voluntarios de San Luis, es muy satisfactorio.